Serías encueradas en las mías, apasionadamente A mí, que se me acaba la noche Y a ti, que te comienza aquel día Y yo quería tener el control Que te apisa ese hermoso instante de amor Sin saber que antes de salir el sol Te perdería Como es sensible yo con mi venera a ti Y tantas millas se olvidan En tan solos días Tu hayas pasado y junto por arriba Esa boquita frangosa Tu carita bellosa Mi chinoza siempre decida Cambiaron mi vida Adelida a mi cuerpo Como la hierba Yo me creyendo con ti no Te freí de la carne negra Y te creí suspidosa Y estabas al seguro de tu amor Sin saber que antes de salir el sol Te perdería Te perdería No es posible yo con mi venera a ti Y tantas millas escondidas en la vida Estas solos días No hayas pasado y junto por arriba Esa boquita frangosa Y tu carita bellosa Y yo no sé que siempre decida Cambiaron mi vida Adelida a mi cuerpo Como la hierba Yo me creí en la vida Yo me creí el mejor miroso El rey de la carne negra Y te creí suspidosa Y estaba tan seguro de cuando Sin saber que antes de salir el sol Te perdería Y hoy me pregunto ¿Cómo fue?